bueno mi gente estamos aquí en el fly de saban iglesia mire yo sé que muchos de ustedes conocen este ron este redondel lo han visto en otro vídeo estoy aquí con su amigo el señor también aquí estamos con el amigo que lo vino a visitar desde santo domingo joel jiménez hombre que está dándole duro a la pelota y hay que hay que soltarle y desearle que todo le salga bien y que lleguemos duramente a la grande liga ya a bregarle son millones y allá ustedes bien ese es el señor albert el hombre que se encarga de ponerlo los gallos aquí a dan y cava ya los demás red dan y cava dígame cómo usted se siente ahora mismo en el gallerismo estas son preguntas de parte de la familia recio para usted antes de seguir con lo que vamos a hablar yo si estoy en gallo y siempre estoy bien y estoy feliz porque este es mi deporte favorito lo veo este deporte como un deporte de caballero aunque uno quizá lo echa a pelear pero ya ustedes saben que la misma esta clase de animales nace con ese instinto de pelea y que aunque uno no lo eche a ellos ellos se echan solos eso sí es verdad se pelean en el monte ahí se le cae gusano encima ahí se pudre y ahí se jode entonces para eso no lo cura aquí lo curamos lo echamos a pelear pero lo amamos eso sí es verdad es un deporte de caballero mira el único deporte que tú le puedes decir a uno un millón de pesos y cuando pase la pelea te pagan tu dinero pero si tú dices eso en otro deporte tú vas a pelear porque no te van a dar nada eso sí me da bala y lo veo muy lindo este deporte bueno le voy a dar aquí un pequeño tour de todos los ejemplares que están instalados aquí en esta traba esto es un poquito de cinco meses que están recién amarrados eso le dicen el vaca para los suscriptores que no saben lo que es un vaca eso es el cuco el cuco de la traba le dicen es y por aquí sigue y le voy a decir algo le voy a decir algo yo como amante de los gallos de pelea como amante de los gallos de pelea este ha sido el segundo lugar que he visto bien limpio así con mucha disciplina así bien delicado cero sucienza todo huele bonito aquí mire cómo están todos los animales sin plumas entre los rejones ni basura nada de eso su gravilla limpia piso limpio todo bien acotejado como tiene que ser porque los animales somos como los ser humanos miren qué limpieza gallo miren qué hermosura ese gallo se ni giro cenizos crete ya dani todos estos pollos son líneas que están aquí qué líneas son esos pollos que usted tiene por ahí sentado los gallos míos son líneas casi mente de los gallos de difuntos que los compré y dan y por lado de los padrotes ok ok eso está muy bien eso está muy bien bueno lo bueno con usted que usted siempre se ha identificado siempre con lo mismo siempre ha sido neutral y siempre ha dicho lo mismo desde que estoy viendo su vídeo siempre es lo mismo no como hay otra persona que empiezan con una cosa y después te saltan con otro y después con otro y después que todo ella tú no sabe a quién creen ahora usted sabe como dijimos ahorita que mayoría de los suscriptores de nuestro canal la familia recio vinieron directamente de su canal yo quiero que usted les sorte un mensajito ahí directamente de aquí de su vallín de su gallería para todos los suscriptores del canal la familia recio bueno yo les sorte a todo el que aquel que pueda ver que pueda apreciar este lindo vídeo de su amigo aquí dan y cava y parte de lo que la gallería de la traba acaba aquí de la de la traba natural en este canal que tan solo yo decir sólo tiene que ser algo muy importante ya que ustedes son personas que pobremente igual que yo ayudamos los más necesitados gente que no nos la damos aunque que tengamos algo que dios no ha podido dar son gente buena y gente que siempre anda compartiendo con su familia aquí la traba en nueva york y mire de mes y le hago que yo le miro mucho a usted falta porque está con su familia unida allá en estados unidos quizá es una muestra muy linda que quiere decir mucho de ustedes algo positivamente hablando yo por eso siempre lo publicar con mi canal siempre también lo haré para que la gente lo siga ustedes y suscriba el canal de ustedes no hay que ustedes usted ha visto también ya como le hemos demostrado a todos que es un canal familiar que lo que lo que lo que proyectamos por la cámara es positividad o sea también tratando de llevarle un mensaje quizá a otra casa para que las cosas suban a otro escalón o sea lleguen a salgan más mejor que tú sabes cómo es que a veces nadie se la sabe todo a veces uno como dice el refrán no aprende de más dato de un niño más chiquito como siempre aprende algo si no lo bueno también ustedes es que quizá yo no conocía la playa susugas y gracias a ustedes que hice un vídeo ahí lo publicó por aquí vídeo no tenía enterito la esposa mía y yo y pudimos y pudimos conocer lo que era la traba susugas gracias a ustedes uno puede conocer muchos lugares siguiendo a ustedes gracias a dios gracias a dios le doy gracias a dios le doy que me da a mí especialmente ese ánimo porque yo le voy a decir la verdad todo lo que usted ve que se planea ahí en ese canal de la familia recio soy yo que lo preparo mayormente 98 por ciento soy yo y le doy gracias a mis hijos y a mi esposa porque yo todo esto vamos todo esto por el mismo camino no es que hay una una discordia que sí que no que no para allá que para aquí no siempre estamos todo esto de acuerdo para lo que vamos a hacer pues si su hijo allá los recortados de veces está fuerte su hijito allá está grande dan y soy era también también por allá siempre le estaremos dando la vuelta y ellos también ellos también como le dije aunque lleguen vamos a decir yo mantuve como es aquí hasta que tenía 3 años pero si un día yo me muero por su hijo de la muerte lo mismo que toca a mí no que lleguen eso está bien eso sí que está bien eso que también bueno mi gente ustedes ven ya le mostramos otra vez más estamos aquí en la traga natural del fly de esa buena iglesia y miren otra vez eso se llama el vaca los suscriptores que son de ecuador perú venezuela colombia panamá méxico yo quisiera saber cómo usted le dicen a esta clase de gallo nosotros aquí en república dominicana le decimos japonés o coco lo vamos a ver cómo se en los comentarios los comentarios en este vídeo nos dejan saber cómo le dicen en su país a esta clase de gallo vamos a hacerle también una rica también de una polla que yo le voy a regalar a usted y a su esposa que le hagan esas rifas a los suscriptores de ustedes bueno ustedes escucharon ahí de dan y cava yo le había dicho ustedes también que pronto tengo otro tengo un premio tengo un premio ahora mismo para el 30 de septiembre que son 100 dólares para el suscriptor que refiere a más personas suscribirse a nuestro canal la familia recio y 50 dólares para los que se suscriban ahora después que pase este premio vamos a premiar la polla directamente de aquí del señor dan y cava aquí por eso lo tengo en cámara para que todo sea con prueba pero que todo en los comentarios feliciten a dan y cava dan y cava acabó de casarse con su con su novia ya que su esposa ahora ya tiene que llegar a la casa a ciertas horas va a dormir caliente todos los días vamos a mostrarle un poco más mi amigo el señor dan y cava esto nuevo dan y aquí porque esto no lo había visto yo esto lo hicimos aquí para colocar que son apoyas seleccionadas ya no lo gallo que uno ha peleado en otra generación de lo gallo también que estamos también topando ahora que son polla calificada a según el gallo que le ponga pues si le ponen un gallo malo pues acá hay nada sí 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 y de esta polla que todos ven aquí mi gente vamos a sacar una para usted para que le haga una rifa a sus suscriptores ya ustedes lo oyeron suscriptores del canal la familia recio de esta polla que ustedes ven aquí estas son pollas seleccionadas por su amigo dan y cava estas son pollas que van a ser mañana van a hacer madres para seguir sacando gallos finos de pico y espuela para combatir en esas vallas bien duras eso es para que se desayunen ahí con todas esas pollas miren pollas de líneas de gallo puro dan y cava y está bueno miren quién está con la polla que se va a premiar ya 10 recio tiene la polla que se va que va a premiar el canal la familia recio así que ya ustedes saben mi gente aquí lo que tenemos es material clase a directamente de la gallería del amigo dan y cava su amigo mi amigo el amigo de todos bueno como ustedes ven aquí está el hombre el pelotero el pelotero tiene la gallina la polla gallina casi mente vamos a decir una gallina ya porque es una polla como usted siente esa polla ahí vamos a ver se siente bien solamente que el que la vaya a tener en sus manos que le saca mucho provecho y que de verdad que sabe que esta línea son especiales la verdad eso sí eso no hay pérdida ya usted sabe que es un amigo gallero aunque no lo diga amigo pelotero pelotero gallero directamente de la gallería del segundo año esta gallina la adquirí para exponérsela al gallo que recogí de donde es que ustedes todos lo vieron así que ya saben esto es para el proyecto de la banca a la familia recio bueno mi gente aquí estamos presentándole bueno mi gente aquí estamos presentándole saben de las pelotas a mi amigo Joel y a Luis Cartil este pollo va a estar lleno de tu carro en el teino de la pesadilla como se siente amigo ese pollo por aquí por lo que veo parece un caballo lo bueno de los animales que salen de aquí de esta traba es que son animales guapos es garantizado que si un gallo quizás lo echen enfermo y peleen mal no se porque no pueden pillar y mal si lo echan enfermo tiene garantía que no son cobrados por eso porque los gallos no son más de lo que son y al de otro pollito este hijo del gallo de las peléas este animal es un animal que nos canta mucho un gallito está en un peso como de 3 a 8 esto estamos aquí directamente la familia recio proyectando este vídeo desde la traba del señor danny cava el amigo aquí amante del guante y la pelota se lleva estos cuatro ejemplares directamente de aquí porque el hombre confía y tiene fe en estos animales no lo bueno de esto es que cuando tú vas cuando tú vas a la valla confiado en lo que tú llevas si esto sabe no tiene miedo para jugar lo que tú quieras jugar pero a veces comprando gallitos por ahí corriendo hay 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 son muchos dolores de cabeza y de gallo de las 6 peleas, esta es la madre de ceniza, salió así, jojo cenizo, también hijo de gallo de las 6 peleas, en un peso como de 3 o 5, ¿de cada 5? 4, ¿y ese jefe como lo siente? bien, bien también, bueno ese gallo tiene una pluma que sin nos vamos a los tiempos de antes, esa era la pluma, la pluma que predominaba en la valla, el gallo cenizo, gallo cenizo pata blanca, ese gallo tiene que ser una navaja, mas por los genes de sangre que tiene, ya usted sabe, esperamos en Dios que todo le salga bien con ellos y le saque mucho provecho, Pau, mire ese animalito llamado el caimán, lo publiqué por el canal mío, un animalito que todavía espera el 20 o 25 días para dar el primer tupecito, mire, como ellos son mis amigos, quise sacarle este pollito, mire que patito, ese pollo le veo un plumaje, un plumaje, tiene una cola como un cocodrilo así, mire, patito, fino, 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 en el peso del 3,5, entonces de esa altura significa que sale casado de 1 a 7 con cualquiera, un gallo muy alto, bueno vale, usted tiene el caimán ahora mismo en la mano, si, ese es el caimán, si, el caimán, el caimán, estos animales son todos del gusto del Dany, pero yo se que este es especial, bueno, buen entrenamiento, buena comida, buena vitamina y no se necesita más de ahí, porque ya el resto usted lo tiene ahí, tiene lo que es calidad, tiene sangre y a meter mano, a romper el corozo, como dice y la traba se ve así, mi gente, porque estamos remodelados, vamos colocando aquí en la patilla nueva también, porque yo entendí que aquí es el gallo de encima de los que hay que cuidar, ahí es gallo que me ve, encima de graba, los malitos están ahí, como si estuvieran en su casa, quiero decirles, como si estuvieran en su machero, si, porque cuando tú metes un gallo, vamos a decir, un gallo, una ave, como a vivir como vive uno, el ser humano, a mí no me da mucho resultado eso, es así que me gusta, en tierrita, pero con limpieza, venga a ver, mire cómo está ese animalito ahí, y está acabado de trancar, eso sí es verdad, mire qué preciosura, un animalito marcado 5, tiene 20 días de trancado, y siguió igualito, porque cuando tú lo colocas en otra órbita, la de malito se te atrasa, guata se te extraña, pero aquí siguen ellos igualito, mire mi gente, una belleza, miren eso mi gente, miren qué plumas, miren qué fenotipo de este animal, este animal, vamos, vamos a hacer una jugada, vamos a hacer una jugada, para jugarlo por lo menos con 100 mil pesos, aunque sea con 10, 100 o 10, 80, pero que llegue a 100 mil, si Dios quiere, para que la familia Recio, empece a sonar aquí en República Dominicana. Y bueno, usted me dijo que quería un pollito para jugar una pelea de gusto con él, entonces, aquí le vamos a sacar entonces este ejemplicito. Bueno mi amigo Fagusto, usted me dijo que usted quiere jugar una pelea de un gallo fino y una pelea cara, eso sí, entonces le tengo aquí, este ejemplicito, mire, 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 en tiempos de de plume, estos animales, hay cero, vestido de casi mil, y una pluma increíble, y cuidado hay cero, en el peso de 310, yo entiendo que a este pollito se le cae peleando, le cae con suerte, le puede hacer la pelea que usted espera, es una pelea para jugarla de gusto. Tírele un numerito ahí que le podamos jugar a ese gallo ahora mismo. Bueno, usted sabe que a los gallos también es para uno buscar amistades, para uno buscar amistades y todo eso. Yo le voy a decir la verdad Dani, yo juego gallo, juego gallo, yo juego gallo desde Estados Unidos, desde el año 1998 hasta ahora. Estoy en República Dominicana y yo le dije a usted que yo venía de visita y yo iba a pasar por su gallería, y usted me dijo que usted me iba a sacar un gallito para que yo jugar una jugada buena. ¿Cuánto usted cree que yo le puedo jugar a este gallo confiado? Bueno, a ese pollo usted le puede jugar lo que usted quiera, porque es un animal que se lo dejan pelear, es un animal que va a traer para adelante. Sí, pues yo quiero que usted me diga el número, olvídese lo que yo quiera. No con dinero, pero se le puede jugar al cien, cómodo. Cien, sí. O jugamos con cien. Sí, se le puede jugar al cien. Bueno, ese es el gallo que vamos a jugar el día sábado. Si Dios quiere y la Virgen permite, ya ustedes lo ven ahí en manos de Dani, ese ejemplar. Vamos para la gallera y vamos a buscar la victoria, que eso es lo que se busca, la victoria. Dile, Yadiel, ¿tú vas para la gallera el sábado? Bueno, el hombre se lleva cuatro ejemplares ahí. Esos gallos van rumbo a Santo Domingo, la capital, que salen directamente de aquí, del señor, su amigo. ¡Dani Cava! ¡Uepa! Bueno, este va a ser el final de este video. Aquí estoy con su amigo, mi amigo, Dani Cava, directamente desde aquí, de Sabaniglesia, desde sus instalaciones. Este, ya ustedes saben, pendiente el premio de la polla directamente de aquí, de este joven, de sus ejemplares que han sacado y han demostrado que han sido gallos finos de pico y espuela. Así que, Dani, le va a decir, dile, Dani. Bueno, mi gente, yo les recomiendo que se suscriban a todo el canal y que me den un apoyo masivo a esta gente. Y que nosotros lo hacemos de corazón, todos los premios que hemos hecho de 500, de 200, de 100, es a base de nada. Eso lo hacemos de gratitud, porque si papá Dios ha bregado bien conmigo, yo brego bien, hay que bregar con los demás. Es lo mismo que hay muchas personas que nosotros ayudamos afuera, no lo publicamos por la cámara, pero van a ver muchos videos de ahora para adelante. Ustedes se van a dar cuenta si la familia Recio es familia Recio y somos de corazón, sí o no. Así que ya te saben, nos vemos en la próxima. Y nosotros somos... La familia Recio. Ya te saben, Dani Cava, nos vemos en la próxima. ¡Astivo!